boda de brenda y juan fue una verdadera sorpresa increíble me encantó el día de hoy en la casa de los famosos juan rivera y brenda reviven su boda nuevamente en la cala bueno los famosos hablan acerca de esta pareja que tuvieron la oportunidad de ver esa unión de este matrimonio mencionan que pueden descubrir que realmente existe el verdadero amor y que todo se puede perdonar para poder seguir luchando por ese amor osmel menciona que nunca había estado en una unión tan importante pero que se da cuenta que realmente juan ama a brenda lo que es raúl menciona que juan es una excelente persona y este matrimonio pues fue tan satisfactorio para ellos ya que pudieron conocer a brenda arturo está muy contento y alegre por su compadre por esa unión y pepe admira lo que es la boda de juan junto a brenda ya que recuerda a sus padres que llevan muchos años de casado diego menciona que a pesar de no conocer bastante a juan se ve que es un gran hombre y le desea lo mejor para su matrimonio la materialista pues simplemente está feliz porque se han casado y escogieron un día hermoso para unir su matrimonio bueno pues si le están dando bastante protagonismo a juan rivera y a su esposa incluso juan menciona que le dio dos anillos uno plateado y uno dorado para que pudiera combinar y si si ayer no fueron suficientes dos horas de ver a juan rivera y la semana toda el transcurso de preparación de su boda en telemundo pues hoy nos avientan otra fletada más recuerda suscribirte al canal para estar al tanto cualquier novedad la subiré nos veremos en un próximo vídeo sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax